LOL, el Wombo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Chao-te! ¡Ah, toma por saco, loco! ¡No, no me mates! Vale, vamos contra Dianita ¡Puf! Tiene un equipo intenso, ¿eh? Por eso me he pillado el exhaust, otra vez Un Caín, una Diana, un Garen ¡Madre mía! Espero que no se fedee ninguno, ¿eh? Como se fedee alguno de esos tres La partida se nos va a complicar bastante a nosotros Bueno, no hacemos nada, no hacemos nada, ¿eh? Mirad el intercambio, nos ha salido fatal Tenemos un Rammus, en realidad deberíamos aguantar a que hubiese un ganqueo Pero es que igual no pasa Jamás Sería lo tipiquísimo, ¿no? Mira todas las recompensas que hay, ¿vale? A la gente que no se le ha enterado todavía Hemos cambiado las recompensas De cosas que se pueden canjear Con los puntos del canal, ¿vale? Sobre todo a los suscriptores, que tendréis más puntos Porque da más puntos Si estáis suscritos Mirad si os interesan las cositas ¿Vale? Yo creo que sí Y si pensáis algo más Vale, le tiro el desauge, si no me muro, ¿eh? Y ahora seguimos ¡Esa es! ¿Cómo hemos encadenado el CC, eh? Pues eso, gente, que si estáis suscritos Tendréis muchos puntos Y si no, también Si veis los directos de Twitch todos los días Y eso, hay cosas interesantes Unos contra unos Que juegue otros campeones Echadle un ojo, ¿vale? Si todavía no os habéis enterado Voy a pillar doble Doran, ¿vale? Porque como no me da para pillar las botas Pues doble Doran Y lo vamos a necesitar contra este equipo O sea, que estamos bien ¿Vale? Mira, el tío está muy atrás, ¿eh? Madre mía No pensaba que me fuese a rankear mi jungla No estoy acostumbrado A esas cosas Estoy más acostumbrado a estas cosas, ¿sabes? Vale, está bien Tengo que pillar algo de... De Pinks Vale, buah ¿Va a volver a entrar? Supongo, no sé Después de irme tan fácilmente Igual no entra Vale, está en bot Madre mía, tú Vale Bueno, me he muerto prácticamente Pero está bien He fallado Bastante Y obviamente pues casi me muero Ya sabéis Todos los autoataques que podamos pegar Worth it El tema es que puede resetear tan fácil su daño Macho, la diana Es que está muy OP La verdad Ya habéis visto que voy a golpear esto todo lo que pueda Como tenemos robo de vida Y tener el tornadito cargado En caso de que se nos complique esto No renta demasiado Porque así tengo más presión Además ¿Vale? Cuando la diana Nos pega con la Q Puede usar la E ¿Vale? Que la E Es el salto Encima nuestra Y nos mete un cebollazo increíble Y luego además Cuando Use la E Y tengamos la luz encima Puede volver a usar la E Y si vuelve a tener la luz encima La puede volver a usar ¿Vale? O sea El tema es que Puede usar la E Infinitamente Desde que la cambiaron Hace Bastante tiempo La verdad No sé cuánto Voy, eh Voy con un poco Bajo de vida Pero estoy yendo Tengo exhaust Tengo exhaust Lol Qué animal Puf Y me la llevo Pues gracias El buen KS A ver Yo quería la asistencia Es lo típico, ¿no? Haces un KS Yo quería la asistencia Voy a ponerlo Quería la asistencia Por si cuela Si cuela, cuela Vale, pues voy con eso O doble velocidad de ataque Nada, voy con eso Es que si te salta un crítico Te da demasiada ventaja Vale El Orn Palmando Contra un Garen A ver qué build se nos hace El Orn Vale, está rotando esta tía He pegado dos autoataques A los minions Ahí Hostia La palmo Bueno Estoy muy lejos Estoy muy lejos Es que le he visto muy Lejos ¿Sabes? O sea Si hubiese tardado mucho más En irme hacia atrás Pues sí Me moriría Pero como le he visto De tan lejos Me ha dado tiempo Habéis visto Lo que hacen las dianas Es eso que acaba de hacer esta tía Que es básicamente Te tira la E Cuando todavía no te ha pegado la Q Porque qué pasa Se confían Se confían muchísimo Porque dicen Vale, te pegó la Q seguro Pero qué pasa Contra un Yasuo Te puedo tirar la W Y ya no me pegas la Q ¿Sabes? Que es lo que le ha pasado Ahora mismo también Entonces no tiene el reseteo De la E Y no me mete tanto Me mete mucho también Igualmente Pero menos ¿Vale? Mira el daño que le hacemos ¿Sabes? Menos 10 Va a venir el El Caín Obviamente Chavales Quiere ayuda la bot Ya sabéis Que si nos movemos Mucho contra la Diana La palmamos Está el Caín aquí Échate para atrás Que voy a perder 7 placas Nada, está bien Están bien Están bien Igual se muere uno Pero uno solo Ni eso Vale, perfecto Es que Si le dejas Mucho espacio a la Diana Te peta todo Pero vamos En un momento O sea Yo quiero hacer Ramis Pero no se puede Vale Si pillan eso Perfecto Yo voy a intentar Pillar plaquita O sea Si pillamos un par De placas Ellos lo van a pillar O sea que Va a hacer La Diana Es buena La Diana Gente Lo que pasa es que Pues bueno El rankeito del jungla Se ha notado Y luego ya pues Un lucky Vamos a ir Obviamente Cuidado que os va por aquí Estoy yendo yo Pero no sé Si me va a dar tiempo ¿Te das la vuelta? No, no Vale Yo ahí Le estaba siguiendo Por si se daba la vuelta Y al final me tengo Que flasear yo Ah no Vale No me muero ¿no? Si me muero Por el último tick Pero es que habéis visto El daño que tiene Tío Pero si ha fallado todo Loco Tenía que haberme esperado A tener el exhaust Gente Van a pillar el dragoncito Menudo fail Tú verás Voy a hacerme Seguramente Full daño Porque Aunque me pille Resistencia mágica Me va a reventar igual Tiene demasiado daño Ella tiene demasiado daño Y yo tengo demasiado Pocos baneos Es el tema Ya habéis visto Que la tía sabe jugar A su campeón Obviamente Y el tema es también Que nos pegamos A autoataques Los dos Y él me gana Me gana Porque tiene Lo del tercer autoataque O sea Ni siquiera nos podemos pegar Contra ella Como nos pegaríamos Contra un campeón Normal A melee A drogio autos Porque sus autos Meten mucho más Que los míos Mira la paliza Que me ha pegado En un momento Yo creo que si vienes tú La matamos Míralo Si está el Kain aquí He intentado El El gankeo Como tres veces El pavo Si, si Lo veo Lo veo Vale La paré yo La paré A tígale Sao Macho Que si no Que yo paso Ya me he muerto Una vez No me quiero morir más Que vamos Todos a bot Venga Va Parece una buena idea Pero mira por donde Estoy yendo yo Porque si no Igual me muero Y este tío Menudo suicida La asistencia Lo siento Quería la asistencia Yo no quería Quitaron la kill Pillar esto Nos da bastante ventaja Vamos a morirnos Igual Pero da igual No me vas a echar Ni una manita Loco Estoy tanqueando Yo Ah hostia Que tengo el dread Que tengo el dread Tú Puf Casi la lío Lo que mete el horn Le mao Tú Me quita el farmeo A mí ¿Sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me está escribiendo Por el chat? No sé Pero igual se muere ¿Sabes? Ya ves Reventadísimo Es que Nice bite Dice La chapo La chapo Está ese tío No me lo creo ¿En serio? O sea Voy eh Está cadáver Este tío No vale Tirar la E La ha reventado Tengo mucho daño Gente Just come Voy Bro Adiós Se lo hacen Estoy yendo Pero llego tarde Vale Le tiré el exhaust Igual a ella Me hace gracia Que Que le haga focus A la Lulu Esa vaina ¿Dónde va tío? No entiendo Estoy yendo Oh el gordete Que feo Soy el puto amo El resto me da igual Esa es Vamos a pillar un par De estos Por si acaso Voy eh Voy a full Tengo exhaust Ah no El exhaust ¿Quién lo usa? Ah el support Claro Estoy tonto Ojo Nah Bueno voy a dejarse Lo a Lorne Se lo dejo a este tío Que no está jugando Muy mal ¿No? Mirad es que esto Es súper importante Contra un campeón AD gente Hacerse ese ítem Es la mitad De la línea O sea es un ítem Que cuesta 1100 ¿Sabes? Ese ítem Es como el counter De medio juego Literal Nosotros vamos muy bien Y hemos Hecho un par de jugadas Muy malas Contra la Diana En una no nos hemos muerto Pero en la otra sí Y ha sido un fail Madre mía No estoy Chavales Si no estoy yo Uno por uno Bueno Obviamente tenemos que estar En la pelea Tenemos que estar Que uno por uno Si no estoy yo No está mal Pero Estaban cuatro contra cuatro ¿No? Creo Vale Tengo la Q cargadita ¿Eh? Para ese tío Si se calienta Lol El wombo Madre mía Chaote Ah toma Por saco Loco No No me mates Ahí La penta Loco No va a ser No va a ser La penta O si es El exhaust De adorno Ay que me muero Que me muero Esa es You're nasty No sé que significa eso Pero sí seguramente Yes Ya ves A ver gente Habéis visto Las veces esas Que les he hecho el KS Pues Es que era necesario Gente Era necesario Mid Mid Ya ves tú Uf Un ángel Voy a pillarme el ángel Nunca me pillo ángel Pero después de hacerte una pentakill Lo más seguro Es que te hagan focus O sea Lo más seguro Es que me voy a meter Un focus increíble Ahora mismo Y tengo algo De robo de vida Tengo 6% Que no es mucho Pero Pero me vale Loco vamos a hacernos esto Tío Que lo reventamos ¿Sabes? O no Ojo eh Que me mete bien Lo habéis visto Me ha reventado Gente Voy a ir a bot O sea Yo que sé Que nos va a petar todo Con el heraldo además Macho Si es que Alguien tiene que Defender Espérate Buah Y ahora se va a quedar otro Si me estaba baqueando Yo ya Gente Gente Vamos a hacernos esto Por favor Esto esto El trambus tiene que venir Pero bueno Que 30 map Baile O sanguinaria Es que depende Son ítems diferentes Ahora mismo Gente En esta partida Seguramente vaya por A por sanguinaria ¿Vale? Porque me da la capacidad Mucho más tocha De carrilear A ver Dos contra uno No me rentaría mucho Hacerlo eh O sea Porque no tengo robo de vida ¿Vale? La El ángel guardián Es como Un ítem Que te pillas Cuando Te vas a pegar En teamfight Cuando te vas a pegar Uno contra uno Es trollear Porque lo único Que te va a pasar Es que te vas a morir Y luego te vas a morir Otra vez Si fuese uno contra uno Me hubiese pillado Sanguinaria Pero no Es lo que quiero hacer Quiero jugar Con mi equipo Porque tenemos Baron Tenemos Un inhibidor petado Tenemos un equipo Más o menos competente Yo creo Habéis visto Que podemos tanquear Un poco Más vale Que te lo hagas Porque si no Menudo fail Me pongo a ver La tele Me pongo a ver La tele De la botlane Y se me olvida Que estamos aquí Le tenía que pegar Macho Está bien Si lo que tenemos que hacer Es pusear Y pillar objetivos El tema es Que no creo Que el horn Él solo Rende mucho Que esté por ahí Pero bueno Vamos a full A la diadita La reventamos Si llegamos Claro Me voy para adentro Lo habéis visto Como he entrado Que pereza De pavo Habéis visto Gente Lo de saltar Los muretes Super importante Yo ahí No quería ir A por el Garen Quería ir A por el otro Report Cain Nos podemos suicidar Tenemos el ángel Pero dentro del Ness O no Que te mueres Madre mía Si es que no pueden Gente Es que no pueden Ni de coña Si hay tres soleadas De Super Minion DJ Chau Chau Chau